El alcalde de Montería, Carlos Orozgoitia, informó que avanza la dotación de equipos y las 68 camas del Hospital de Campaña que se habilitó en el Coliseo Miguel Japilora para el primer nivel de atención como parte de la expansión hospitalaria que se proyectó para atender la emergencia ocasionada por la COVID-19. De acuerdo con el gobierno de Montería, la adecuación física se logró en menos de 30 días. El Hospital de Campaña estará a cargo de la S. Vida Sinú, la cual realiza la selección del talento humano que atenderá a los pacientes con el virus. Ha ido avanzando en todo lo que es la adecuación física, ya que al 100% hace un par de semanas atrás. Y todo lo que se ha hecho en estos días es ponerlo a punto. ¿Qué estamos diseñando? Que lógicamente tenemos la red de la S. Vida Sinú, que es nuestro primer nivel en Montería. Ahí tenemos tres hospitales más que estamos terminando, que es La Gloria, El Amparo y La Granja. Y lógicamente cuando tengamos el uso del 100% de estos tres hospitales, le daremos ya la apertura oficial al Coliseo Japilora. En ese sentido, pues, eso lo dirá el número de casos y la ocupación que tendremos en la S. Vida Sinú. Que recordemos que el Hospital de Campaña también va a ser operado por la S. Vida Sinú. De acuerdo con la administración local, el hospital de campaña está diseñado como si fuera un hospital planeado para permanecer en el tiempo. Cerca de 150 profesionales de diferentes áreas prestarán sus servicios en esta unidad médica móvil.